Warner Bros. Pictures presenta La Gran Aventura Lego, junto con Alfa 91.3 y Papalote Museo del Niño. ¡Buenos días, apartamento! ¡Listo para comenzar el día! Preparamos la promoción más espectacular de la temporada, en la que buscamos a alguien que prestará su voz para alguno de los personajes de la película La Gran Aventura Lego. En los programas de Alfa 91.3 y a través de las redes sociales, invitamos al público a participar y el resultado fue sorprendente. Si quieren darle vida a uno de los personajes de esa película con su voz, vamos a hacer 60 castings este sábado a partir de las 10 de la mañana en Papalote Museo del Niño. Alfa 91.3 hará los castings para seleccionar a la voz que será parte de La Gran Aventura Lego. Más de 600 personas entre niños, niñas, tíos, papás y abuelitas de todas las edades se dieron cita durante dos fines de semana en la explanada del museo para participar en nuestra promoción. Después de un largo y difícil proceso de selección, nuestros siete afortunados ganadores fueron a un estudio de doblaje para darle vida a su personaje. Entre risas, nervios y mucha emoción, la experiencia fue sensacional. Hola amigo, ¿quieres un vaso de agua? Sí, gracias. Pues no. Eduardo Camarena. ¡Mantas arriba! Jaime Sánchez. ¡Atención todos! ¡Llega la entrega de altavoces! Ana Laura Torres. ¡Venimos a destruirlos! Patricia Solís. Esperen, no entiendo. ¿De quién estamos hablando? Emilia de León Prina. ¡Me tienes la sobrevivión! Samuel Sánchez Curti. ¡Quieto ahí! Y Fernando García. La historia de un don nadie que logró salvar al mundo. Pueden presumir que prestaron su voz para esta película. Gracias a todos por participar. Y no te pierdas La Gran Aventura Lego este 7 de febrero, solo en cines. ¡Suscríbete!